Así fue agredido nuestro compañero Juan Manuel Jiménez durante la marcha del pasado viernes en la Ciudad de México. Antes de ser golpeado por este sujeto infiltrado, le lanzaron brillantina y aerosol. Además, una mujer encapuchada trató de tapar la cámara de ADN y un hombre embosado lo atacó. En esa misma marcha fueron agredidos otros 10 periodistas. Dos agresiones fueron en contra de reporteras, tres más contra reporteros, dos contra fotorreporteros, dos contra camarógrafos y una más contra un fotógrafo. Han pasado cuatro días de la marcha y el hombre que atacó a Juan Manuel Jiménez no ha sido llevado ante las autoridades. Y así como este caso, muchas de las agresiones contra periodistas en México quedan en la impunidad. De 2010 a 2018, la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión ha iniciado 1.140 investigaciones. De estas, solo 186 acusaciones han sido turnadas a jueces penales y solo se han obtenido 10 sentencias condenatorias, el 5%. De acuerdo con datos de la organización Artículo 19, el 99.3% de los asesinatos de periodistas no se investiga de manera exhaustiva, imparcial y objetiva. La organización Reporteros Sin Fronteras sitúa a México en el lugar 144 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2019. Y es que cada 16 horas un comunicador es agredido. En 2018, nueve periodistas mexicanos fueron asesinados, siendo el segundo país con mayor número de asesinatos por debajo de Afganistán con 15. En lo que va de 2019, se han registrado 10 asesinatos de periodistas. En este año, Afganistán ha registrado la muerte de tres comunicadores, mientras que Pakistán y Somalia tienen dos cada uno. La última ola de asesinatos de periodistas en México se dio en una semana, con tres casos. La muerte de Edgar Alberto Nava López en Ciguatanejo, Guerrero. La de Jorge Celestino Ruiz Vázquez en Actopan, Veracruz. Y la de Rogelio Barragán, periodista de Guerrero y cuyo cuerpo fue encontrado en Zacatepec, Morelos. Y el pasado 17 de agosto, se registró un nuevo asesinato. El de Arturo Ramírez Suárez, locutor de radio comunitaria y profesor de educación indígena. En la localidad de San Andrés de Inicuti, en la región ixteca de Oaxaca.